Y aquí comienzan las noticias de la Durante.com en su edición digital. El gobernador Eduardo Verano de la Rosa instaló el quinto foro anual de la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico. Durante su intervención, Verano señaló que la creatividad se basa en el trabajo de equipo. Además, recordó que el departamento trabaja en estrechar las relaciones diplomáticas, comerciales y cooperación con la provincia de Yangtze, en China. La bienvenida al evento de la CEO estuvo a cargo de Efraín Cepeda, director ejecutivo de esta agremiación. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, promueve una aplicación para reportar riesgos ambientales. En el marco del encuentro de experiencias en la gestión de riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático, se llevó a cabo por parte de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, la presentación de la nueva plataforma virtual en el departamento Riesgos 360, una aplicación en nube para reportes de riesgos de desastres en el Atlántico, que incluye una aplicación móvil para reportar desde campo el suceso que se presente, y cuenta con información reportada de cada riesgo, incluyendo contenido multimedia. Gobernadores de Colombia acordaron con el Gobierno Nacional más recursos para infraestructura y dotación. El director de Colciencias anunció recursos para becas de doctorados que serán estudiados en universidades que cuenten con acreditación institucional. Gobernadores hicieron un llamado a los estudiantes para que retornen a clases, teniendo en cuenta el esfuerzo que se hace para destinar más recursos a la educación superior pública. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, estuvo presente en esta reunión, en la que además de los gobernadores participó la ministra de Educación, Gloria Alonso, y la alta consejera de las regiones, Karen Abudinem. El pasado jueves se llevó a cabo la presentación del Reina Popular 2019 del Carnaval de Barranquilla. Nuestra compañera y periodista Nicole Moncada nos tiene el informe. Veamos. Se realizó la presentación oficial de las que serán las reinas populares, que representarán a sus barrios en el Carnaval de Barranquilla 2019. Pues mira, yo hace un año, cuando estuve en este mismo lugar, yo me sentía muy nerviosa, la verdad, pero siempre tuve como esa seguridad de que yo podía porque yo me preparé para este reinado. Yo duré casi tres años preparándome para el reinado y la verdad que lograr ser Reina Popular, mira que, no sé si viste que el día ese yo lloré, pero en realidad yo estaba llorando, era de la emoción porque en realidad había logrado un sueño tan grande que yo tenía. Quiero decirles que de corazón les deseo lo mejor, mis más grandes deseos, éxitos para su reinado, que se lo gocen, que se lo disfruten, porque de verdad esta es una gran experiencia que Dios les regala para ellas y es un cambio grandísimo que van a tener en sus vidas. En la Casa del Carnaval en la ciudad de Barranquilla se realizó un conversatorio en honor al maestro Yoya Arroyo. Nuestro compañero y periodista Juan Sebastián Vargas estuvo en el lugar y esto fue lo que sucedió. Con la presencia de artistas, familiares y fanáticos, se llevó a cabo en la Casa del Carnaval un tributo en memoria al Centurión de la Noche Yoya Arroyo, un momento lleno de música y anécdotas. Bueno, yo creo que esta experiencia hoy fue algo muy bonito, algo que desde hace rato queríamos hacer y agradecemos a Carnaval, S.A. por haber contactado a la Fundación Yoya Arroyo para organizar este conversatorio. Creo que fue un momento muy chévere para compartirle a la gente de pronto anécdotas y partes de la vida de mi papá que no conocían. Saber lo que él vivía no solo en familia sino también como músico tras bambalinas y es una oportunidad para seguir difundiendo y preservando su legado musical dentro de las nuevas generaciones. Por ahí vi unos niños y como lo mencionó uno de los asistentes al público y esa es una de las misiones de la Fundación Yoya Arroyo, debemos preservar ese legado musical de mi papá, llevarlo de generación en generación para que su música no se pierda. Hasta aquí llegan las noticias de lavibrante.com. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima emisora.